Mi nombre es Rosario Puzo, originario, viejo y ya, vamos a ir a rascar papas. Hola que tal, nos encontramos ya aquí en Numeros, estamos ya, son las 10 de la mañana y pues vamos a estar aquí presentes en la Misa Mayor San Antonio de Abad y vamos a ver unas bonitas imágenes aquí a lo largo de este día, gracias. Están los grasejos, el negro mayor, la maringuilla representa que cuando llegaron los españoles a nosotros los indígenas en la negociación que siempre, siempre, como en el ajedrez siempre ha sido la mujer, la reina y ella es la que hace la negociación de que esa es la función de las maringuillas. Música ¡Porểuallenloy! ¡CI trick! ¡Avoy! ¡ivoque! Pru asta para que te BRUS! ¡Ey! ¡Santa ondía, Madre de Dios! ¡Tú eres la luz en el camino! ¡Santa ondía, Madre de Dios! ¡Santa ondía, Madre de Dios! ¡Ey! ¡Bien!